Saludos gente soy DJ BMMB estamos aquí en el World of Warcraft como este es el último día del WoW vamos a hacer un pequeño juego en ALTEDAC ni jugador contra el jugador favorito vamos a quitar esto porque si no como este es el último día del WoW que ya lo he dicho antes voy a jugar en Valle de ALTEDAC que es el favorito le voy a explicar un poco que vamos a hacer aquí primero vamos hay que conquistar todo esto y llegar aquí espera que no lo veis porque el FRAPTS porque si no vamos al de donde dice un castillo donde dice orden ahí hay un ejército y si conquistamos las dos torres y el cementerio ya sería suficiente y entramos todos y así tendrán menos ejército y nosotros más claramente lo que pasa es que aquí hay que ser rápidos que uno se vaya al cementerio y otro también que lo que se me funciona después otro vaya a repito van a los dos cementerios dos personas después un montón van a a la o a donde es a donde es ahí a un lugar que se han reído ahí conquistan 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 conquistamos las torres yo tengo idea de hablar por las torres y todo eso pero quien tiene aspecto a la manada coño si chiquito milipolla empecemos tengo bestias de talentos tengo mi tirano mi mi tirano que es un dinosaurio que jode bastante es muy fuerte y tengo una habilidad que es cuando lo que es como una mordedura pero hace que el enemigo no sane y así si se pegue así si le pego al hell a un sacerdote de esos que siempre toca los cojones se de la puta hostia muchacho mentira eso no es porque espera si es nuestro estoy mal de la cabeza coño bueno en fin mientras conquisten menos los de la horda y traen más mejor y arriba dicen los refuerzos que se dan las torres uno ya va arriba y algunos quieren atacar ya pero yo paso mira ahí delante eso se da el primero donde muchos tienen que ir a atacar y conquistarlo mira ya empezó ya empezó yo paso un kilo de la torre esto no me afecta para nada porque yo quiero ir a la otra torre a ver si vamos allá mierda un hell uy pensaba que aquí mientras esquives los más soldados que pueda mejor joder estamos conquistando un chamán joder no mierda un picado de mierda opa que coño es esto me largo uy cual guarraso yo me voy a ir aquí para conquistarlo y así más ventajas a ver a ver a ver si hay algo voy a pegarle de a tiempo joder las putas ratas mira mira esto ya está conquistado que guay estamos ganando con los refuerzos me han cho chua ahí hay una concentración de masa que agüita hay que conquistar el cementerio en la horda porque si no será inútil mira mira ahí van todos al ataque intentaré hacer un que no me maten si es que se puede para para que así sea mejor vamos a torres vamos a coger vamos a matar unos cuantos aquí y después nos quedaremos aquí en plan campero super fuerte bueno no sé si lo he dicho bueno yo creo que sí ahí va bueno primero ahhh buscas y me muevo jaja vamos a colocar unas cuantas trampas para que cuando pasen raca raca y le joda vivo y vamos a ir a la posición estratégica número uno y ya que me caigo y ya está aquí me quedo hasta el fin del mundo poniendo trampas atacando desde lejos creo que también voy a poner mi mascota abajo si es que se quiere mover claro no se quiere mover no se quiere mover andula ya empieza están llegando unos cuantos colocando trampas venga torres conquistados ya si no conquistamos las torres no podemos llegar eso es el rollo el semente dio y ya está creo mierda ahí vienen más estas cuantas trampitas us pensaba que había un enemigo y él es todo mientras no me miden mientras no me descubren mejor dicho ahora si ataco mi mascota no se mueve yo voy a atacar a heal ya está y a ver este ya está ah mira que tan adentro ya ya es la hora adentro vamos a colocar la bandera de mi hermandad para que tenga más reputación hay que atacar al jefe que es el fuerte y atacarle con todo lo que tenga que bien lanzado eso es chicos eso es eso es eso es eso es ganamos 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 posee mi favorito porque como siempre ganamos la posición estratégica y ya hemos ganado cuanto ha matado yo 11 bueno comparando con los demás no está mal al 13-12 el que parece que ha sacado más fue el de 14 y muerte ninguna soy un paro jiji 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 menos mal batata me voy a a ver a ver a ver a ver eeeh bueno ya está chan 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 nadie pero 20 para quien no lo sepa bueno hago un video de word of warcraft siempre quiero matar o al bicho más fuerte o al bicho más épico o al bicho más grande en este caso estos son dos épicos y grandes fuerte no creo que sea tan fuerte como yo Pues bueno Vamos a empezar Cogeremos A mi GUSANO Porque para mi Es el más mierda de todos los Todas las bestias Porque el reino tiene Porque este hace habilidad de escapar Pero después el enemigo Te ataca a ti Y para que yo doy eso Para eso tengo una bestia Joder Mira, ya, ya viene También dice que el reino Pero no, el reino Es más pro Utiliza el cuerno Y los lanzas para afuera Empecemos Hostia, hostia, hostia Madre mía No me enseñes el culo No me enseñes el culo Muere, muere Muere Se acabó Golpe final Dios, eso lo dejo bien tocado Muere Hostia, hostia, hostia Uy, pensaba que caía encima yo Bueno, aún así no te pueden matar Si te cae encima Bueno Vamos a recoger la recompensa Madre mía Si yo soy un dedo Si yo soy el pulgar Bueno, más pequeño Bueno Like favorito, suscribido Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!